Ana María Aldón ha ido al plató de Viva la Vida después de no sé cuánto tiempo sin asistir aludiendo a su salud mental y ha tenido un duro enfrentamiento con Isabel Rávago. Yo me estoy dando cuenta de una cosa, después de la entrevista de ayer y de ciertos clips que circulan por redes, incluso en el directo que he hecho esta tarde, he visto como que ha conseguido con su cara de pena de no roto un plato medio convencer a ciertas personas de ese gran sufrimiento que estaría sometida Ana María Aldón cuando no es más que una estrategia que hemos dicho en el canal desde el principio y yo creo que algunos se la están colando. Hoy, como os digo, ha tenido un enfrentamiento con Isabel Rávago, donde se la ha visto como con ciertas frases sigue manteniendo esa prepotencia que llevan denunciando mucha gente después de años y más cositas que quiero comentar con vosotros. Respecto al día anterior de la agresión del hermano de Ortega Cano con una barra de hierro a un cámara, también he visto en comentarios gente que estaría justificándolo por la presión mediática. Igual que he dicho en el vídeo anterior, la presión mediática para personas como Paco, el hermano de Ortega Cano, que no están acostumbradas a ella, lógicamente, pues te estresa y te afecta. Pero yo lo que digo es que no justifica nunca coger un palo de hierro y dar a una cámara. Y yo creo que eso lo tendríamos que tener todos presentes, porque más que nada debería prevalecer la educación y simplemente cerrar la puerta al reportero o no contestarle. Pero bueno, esto es una opinión personal. El caso que vamos a comentar juntos, como os digo, el enfrentamiento a Ana María Aldón con Isabel Rávago. Atentos. Anoche dices, no voy a volver a permitir a nadie cosas que he permitido en el ámbito familiar. Muchas veces lo he dejado pasar, he restado importancia. ¿Cómo qué? Te preguntan. ¿Hacerme sentir inferior? ¿Anularme? ¿Hacerme sentir que no soy nadie? ¿Quién? Pon, por favor, nombre y apellido para que yo me aclare y toda la audiencia. ¿Quién te hace sentir inferior? ¿Quién te anula? ¿Quién te humilla? En casa de tu marido. Permíteme que eso se quede en el ámbito privado de mi casa. Lo has dicho tú. Permíteme que las personas que sean se queden en la intimidad de mi casa. Esto es una prueba más. Es que yo entiendo que la manipulación emocional se le da muy bien a Ana María Aldón. Por eso hay ciertas personas que han empatizado con el dolor de la gente. Porque somos buenas personas y empatizamos con el dolor de la gente. Pero os tenéis que dar cuenta que está manipulando emocionalmente a la gente usando la salud mental. O como ha dicho ahora, gente que lo humilla en casa de Ortega. Pero sin embargo, tira la pierda y esconde la mano cuando la señora Rávago le pregunta que diga el nombre de esas personas para dejar claro quiénes son. Y ella dice que eso lo prefiere mantener en secreto. Cuando en realidad, como dice la señora Rávago, que me gustaría que fuese igual de contundente con Rocío Carrasco, pero esto lo dejamos para otro vídeo, le dice que, oye, tú has sido la que ha sacado esto a la luz, no lo has sacado nadie más que tú, pues acláralo a la gente. Y como no, esconde la mano. ¿Gloria Camila? ¿Señalas a Gloria Camila? No señalo absolutamente a nadie. Gloria Camila nunca te ha humillado, nunca te ha hecho sentir inferior, nunca te ha dado su lugar. Isabel, te estoy diciendo que no señalo absolutamente a nadie. Siguiente pregunta. ¿Qué prepotencia tienes? Siguiente pregunta. Pero es que un poquito más adelante, y que os lo voy a poner, este vídeo a lo mejor es un poquito largo, del enfrentamiento, incluso le llega a decir, no admito más preguntas. Va de superestar. Os está a algunas personas, no a todos, porque por suerte la gente, pues no se la cuela a esta señora, pero a la gente que os la está colando emocionalmente, os la está colando emocionalmente. No, yo no lo hice. Anoche dijiste que había personas que te hacían sentir así, y dejaste claro que no era tu marido. ¿Me puedes ayudar a entender esta situación? ¿Tú quieres que yo ponga en mi boca el nombre de una persona que tú quieres que yo ponga? El tema lo has sacado tú. Pero yo no he dicho quién es. Pues te estoy preguntando. Pues yo te he dicho que no te voy a responder. Vale. Claro, tú has sacado el tema, pero no dices quién es, porque es la estrategia para mantener tu foco y la intriga a la gente. Y seguramente, pues te lo callas por si tienes que usarlo en futuras exclusivas, llenándote el bolsillo de dinero, como te ha dicho Raquel Bollo. No sé si me entiendes. Gracias por contestarme. Claro. Efectivamente, para que luego digas que yo hablo. Claro que hablas. Pilar. A ver. Hombre, claro que hablas, Ana María Aldón. Todo esto viene porque Isabel Rávago ha sido muy crítica con ella y ha hecho incluso un artículo en el diario que hemos comentado en el canal diciendo que la prescripción médica se cura con dinero. Y es una realidad. Atentos, porque ahora va con Pilar Vidal, pero no vamos a poner a Pilar Vidal. Vamos a pasar a la segunda parte del enfrentamiento que ha tenido Isabel Rávago con Ana María Aldón. Atentos a esto. Cuando acaba la entrevista, cuando acaba la grabación de la entrevista, ¿tú vas a ver a tu casa a Madrid a ver a tu marido? No. El día que acaba la entrevista... El día que acaba la entrevista, tú perfectamente... Te pregunto porque lo desconozco, porque los compañeros te grabaron cogiendo el ave en compañía de tu hermana. Yo te pregunto, en ese momento... Perdona, en tu hija. En ese momento, José Ortega Cano estaba solo en casa. Hubiera sido, y creo que habrá sido, una maravillosa oportunidad si así se ha producido el encuentro de estar juntos y de hablar. Después de la entrevista en plato, ¿vas a ver a tu marido? ¿Pero tú qué quieres decir con eso, Isabel? Que sí has ido a ver a tu marido después de la entrevista, Ana María. Yo venía de Cádiz con mi marido y vengo a hacer lo que tenía que hacer, que no es solamente la entrevista. Tenía que hacer otras cosas, de médicos también. Y... Mirad cómo mete la puntilla de lo de los médicos, por eso os estoy diciendo en este vídeo que está usando la manipulación emocional. Pero daros cuenta de otra cosa, Isabel Rávago, que podría hacer las mismas preguntas a Rocío Carrasco, pero no lo vamos a hablar de esto, le hace una pregunta sencilla de, oye, ¿has visto a tu marido después de todo esto? Y ella evita contestar, y yo estoy seguro, y ya sabéis que no me estoy equivocando en absolutamente nada con Ana María Aldón, desde que ha empezado esto, que estas preguntas que le está realizando Isabel Rávago se las está reservando para una futura exclusiva. Esto es opinión personal, pero... Últimamente no fallo. Y a mí me cogen unos billetes de AVE y mi marido tiene sus compromisos y viene justamente el mismo día que yo me voy. Pero, amor, no creo que sea esto para... ¿A dónde quiere llegar? Que me tengo que quedar yo con mi hija en mi casa y cambiar el billete... A ver, Isabel, a ver si me estoy enterando yo. Que no sé... ¿Tú tienes claro si Ana María en este momento está con José Ortega Cano o no? Yo siempre... Más allá de que una se vaya entre como todos los matrimonios. No, no, te he hecho una pregunta clara, Isabel. Cuando todo el mundo lo negaba, yo siempre dije que Ortega Cano y esta señora hablaban. Todos los días cuando todo el mundo lo negaba. Que mantenían conversación. Que Ortega Cano estaba pendiente. ¿Quién te lo decía? Porque yo solo hablaba con mi marido. ¿Cómo que quién me lo decía? ¿Que quién te decía que yo hablaba con mi marido? No me tanto interesa a ver quién me dice a mí las cosas. Claro. Pregúntate quién nos ha filtrado información de lo que pasaba en esa casa en este plato de televisión. Porque se ha dicho que pasó algo dantesco después de la llamada. Que tú estabas viendo prácticamente... Pero ¿por qué estás desviando el tema? ¿Quién te ha dicho que yo hablaba todos los días con mi marido? Pues muy fácil, las informaciones... No. Mira, un montón de... ¿Las fuentes no se revelan tú? Las fuentes no se revelan. Claro, o sea, Ana María Aldón exige y con esa prepotencia quién te ha dicho a ti estas informaciones. Pues igual que tú, amiga, no contestas a las preguntas de la gente, la gente no tiene por qué contestar tus preguntas. Porque Ana María Aldón, te voy a contar un secreto, no eres una estrella. Eres la mujer de Ortega Cano y de ahí que el interés que produces en televisión. Tiento ser tan duro, pero es que parece que te has subido un pedestal que no te corresponde y encima de una forma no muy adecuada. Te puede preguntar y no se revelan y esto nos puede pasar a todos, ¿eh? Claro, un montón de gente. ¿Tú no quieres poner nombres? Yo tampoco pongo nombres. Ya, claro. Claro. Pero las fuentes no se revelan jamás. Las fuentes no se revelan. Pero además, que yo no solamente tengo una fuente, que tengo muchas fuentes. Sí, pero el tema no es... El tema no es las fuentes. No, pero ella lo quiere llevar a donde quiere llevar. El tema es otra cosa. No, 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 no. No nos vayamos por ahí porque no vamos a ningún sitio. No te voy a responder más ni una pregunta, ¿vale? Que me has hecho una pregunta. No te voy a responder. Es que no sé si la habéis escuchado por el tumulto, pero dice no te voy a responder a más preguntas. Madre mía. Al hilo de eso, Isabel. Al hilo de eso te he dicho. ¿Te ha quedado claro? ¿Ha quedado claro? O así lo hemos interpretado. Que en este momento no hay separación de ningún tipo, que es lo que ha dicho Ana María y quiero volverlo a decir para... No, es que me estáis diciendo que si hay una separación física y os estoy diciendo que no. Ya, ya te hemos entendido. Pero él te respeta los tiempos. Yo quería preguntarle. Él te respeta los tiempos. Un momento, voy a dar yo los turnos y vamos. Aquí está diciendo que no hay ninguna separación, pero en la entrevista, como recordaréis, dijo prácticamente que no se quería separar de su marido para que su hijo no perdiese los privilegios y las comodidades que da el dinero. Esto es así y tenéis la entrevista. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete con la campanita, dime tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal y un saludito.